Música Buenos días a todos Son las diez y media Me ha costado un mundo entero despertarme Porque al final ayer me acosté a las cuatro Y bueno, tengo práctica de coche en media hora Pero hoy me cogen en casa, entonces no tengo que ir caminando hasta allí Hasta la autoscuela, qué bien Y nada, después creo que viene mi mejor amiga A montar un trabajo a casa Porque les ayudé a grabar un corto para la facultad de enfermería Y ahora tengo que ayudarla a montarlo Y creo que vienen después Y poco más Así que voy a levantarme Para vestirme así Para verme cualquier cosa Y bajar para coger el coche Música Bueno, me puse lo primero que encontré Y un moño mal puesto Y allá vamos Chao, Ramin Sí Igualmente Bueno, está aquí Iria ya Hola Y vamos a montar su trabajo Bien Bueno, vamos a ir a tomar un café ahora En plan descanso ¿Qué haces? No sé Yo también quiero participar Hola Oli a todos ¿Qué dientes? Pues que sepáis que su novio me riñe Si no digo Oli En los vídeos Es que le queda muy bien Muy bien decir Oli en los vídeos Queda muchísimo más cool Superblogger Y nada, eso Vamos a la cafetería superguay de aquí A tomar un café Antes de comer Y antes de hacer todas las cosas que hay que hacer por la tarde Que te presión, por favor Chao, Dios No sé si sube pensarlo Vamos con este día de mierda Que te voy a ir No, no, no Pero la cafetería está de puta madre El café, grande Enorme, riquísimo Por un euro No, sí La cafetería es genial Es nueva Que abrió hace No sé Hace un mes Está genial Está genial Auditorio 42, 27, 39 Una cosa así Sí Más números al azar Ya Bueno, acabo de llegar a casa ahora mismo Y es un poco tarde Así que voy a comer algo Y ducharme Antes de salir para el periódico Porque bueno Estoy haciendo las prácticas de fotografía En la voz de Galicia Y entro ahora en un rato Y hace un día horrible La verdad es que no me apetece nada Porque con este día Andar haciendo fotos por la calle Es que hace muchísimo viento Es que, bueno Como podéis comprobar en mis pelos Y en mis pintas O sea que Me voy a arreglar un poco Es tardísimo Y no me va a dar tiempo A comer Fantástico Como siempre Vaya Dios, soy un desastre Bueno Me parece que al final Si te me da tiempo A comer Que tenga que ser las prisas Hoy los espaguetes a mi madre Ya quedaron muy ricos La verdad Como podéis comprobar en mi plato barrio Y ahora me voy corriendo Porque no llego A comer es un viento horrible Tiene toda la pinta De que después va a caer Un chaparrón Y no me apetece ¡Suscríbete! Bueno ya salí del periódico Y hoy no tuve fotos Y fue una mierda de tarde Súper aburrida Y me voy a ir a tomar un té Tranquilamente Con este pesado Que está aquí a mi lado Y hacerle una visitilla a Iria Bueno vine a casa ahora Que vine a por dinero Y a bajar a Kenzo Y me voy ya Otra vez Que voy a buscar a Miriam Y nos vamos a cenar al chino Que debe de hacer como No sé Mínimo un mes Que no la veo Y vivimos a cinco minutos La una de la otra O sea es increíble Esto es veneno puro contento Pero mira el cual Miriam muy contenta con su rayita Por supuesto Dios mío Nos encanta la salsa linda Arroz Miriam Miriam comiendo Bueno parece que estaba todo súper rico Porque Bueno nos vamos ya Muy rico todo Bueno bonito barato Os lo recomendamos Chino forever Palacio imperial Es un chino cualquiera Chino ferrolando Que es muchísimo mejor Que es lo que nos vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya estoy en casinha, son las 11 y cuarto, así que creo que va siendo hora de despedir ya el vlog de hoy. Me voy a poner a editar seguramente y nada, estoy aquí sentada en el suelo, que estaba jugando con Kenzo. ¡Ay, pero no me comas, hombre! Y nada, mi día de hoy la verdad es que no fue muy intenso, que digamos. Así que esperemos que el de mañana sea mejor. Mañana es festivo, así que lo bueno es que no tengo que madrugar, bueno, porque no tengo práctica de coche, ni tengo que ir al periódico. Así que no sé muy bien qué voy a hacer mañana, pero seguramente sea mejor que hoy. Pues esperemos, quiero pensar que sí. Así que nada, nos vemos mañana.